Hola, hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a este canal. Tengo una variedad de plantas en mi balcón, como esta, por ejemplo, la portulacaria, afra, greca, o arbusto del elefante bebé. Yo estoy uniendo tallos, podando las partes de abajo, uniendo tallos, porque hay una variedad de estas plantas que pueden ser usadas en adornos tipo bonsai. Miren el tamaño del tronco de este arbusto. Se le llama arbusto del elefante bebé a esta portulacaria, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una crásula o bata o árbol de jade. He podado toda la parte del contorno del tronco y he dejado, bueno, la había podado completo. Y estos son los retoños que están creciendo. Esto es importante. ¿Para qué? ¿Para qué estoy hablando? Para mover energías. Esta, por ejemplo, es la crásula o bata o árbol de jade. La mayoría confunde o llama a todas y todas estas variedades de cactus crásulas. No importa, como le llamemos, lo importante es tenerla en casa. Hay que ir podándola porque si no se convierte en un tronco grande. Hay que darle su tiempo de crecimiento e ir podando la parte de arriba. Ambas nos van a ayudar a movilizar la energía para la obtención de prosperidad, para llamar el dinero. Hay gente que le llama, llama dólar, platita, una cosa así. Hasta pronto.